Estamos de vuelta en otro capítulo de... En Rogue Attack Adventure and Unions. Voy a... Voy a explorar un poquito más y si no me voy directo al... ¿Cómo se llama este idioma? Al... Al Nether. A buscar un poco de nederita, porque al final nunca junté nederita. Ya tengo tier de armadura de... Ya tengo tier de armadura de... De diamante, pero como soy la dificultad necesito más defensa. Entonces quizás debería de... Uy. De juntar nederita. Todo esto pincha. Entonces tengo que ir al Nether a juntar nederita. Vamos a mejorar el set. Cuidado de no mirar a nadie. Mapa. A ver. Vamos a avanzar por acá. También quiero explorar un poco esto. Esta zona. Y sacar cositas. Que los barcos voladores tenían buen... Drop. ¿Qué es eso? Las cuevas no tenían tan buen drop. Tenían drop. ¿Qué es esto? Pará. Vamos a depositar toda la experiencia en el tanque. ¿Me estoy juntando a eso o no lo estoy juntando? No sé si es ítem de crafteo. Yo lo llevo. A ver. Puedo... Son semillas. Y esto... Candelabro. Sí, es luz nomás. No, voy a seguir explorando un poco más. Ok. Te den, te den, te den. Las cuevas están buenas también porque tienen sus cositas. No hay nada. Las cuevas son un asco porque no tienen nada adentro. No tienen nada. No tienen sus cositas. Casi piso afuera. Bien. Mar cundido. Zulkers. Ah, no son Zulkers. Está roto esto. No sé si tiene algo abajo. Otro portal de estos. No sé para qué son. Es otro mundo, Ren. Completamente distinto a lo que era antes. Ah, tengo una dungeon acá. Esta es la de los bichos cuadrados. Pero esta es la otra que es la de los perros. Y se ve que son tan altos los bichos estos que aparecen afuera de la dungeon. Voy a ver si encuentro una puntita y me meto por acá. A ver. Casi. No, Maris. Pasa. Tampoco quiero lutear acá Entré para ver nomás Voy a intentar matarlo Pero no sé No sé A ver, ¿dónde está? Acá No tengo flechas No sé si se cambia el arma A un arma que quite un poco más Ay, me pegó Me pegó Ay Me acerqué mucho Aquí ya tiene la hitbox gigante Ah, tengo buen daño Solo tengo que pegar como 100 veces Listo No, no tengo daño para estos bichos Pero bueno, es lo que hay Encima salen naranjas ahora O sea, como está con más dificultad Tiene más potenciados No tengo floques encima Knocking 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 Un poquito más cerca Un poquito más cerca Ahí, creo que ahí estoy En la distancia justa Pasa que si me acerco más Puede ser que me pegue y me delete A ver, puedo intentar Un poquito más Me da un poco de miedo Pero es por matarlo un poquito más rápido Ah, creo que me da la cosa al nether A juntar El bloque este Nederita O no, a ver Capaz que no, capaz que me quedo acá Eh Ahí se llenó la mochila Sí, vete, hay que volver Llena, llena, llena Llena, llena, llena Vacía, llena Oh, esta es re chiquita Para, eh Me da una mesa de crafteo Y llena otra mochila Voy a meter la hechiza acá Que también hay cosas que no Tinte rosa ¿Para qué quiero un tinte rosa? Hay cosas que tengo encima Que no sirven de nada Este acá Eh, ordenar Me queda un slot Esto por ejemplo Para sacármelo de encima Que cosas que no ¿Esta es madera? Nice Casting table Tuqui Eh, hierro Ocho Ocho nomás Mochilita Hierro Esa Ahora Oro Tengo oro acá Osta, mira, bla, queda ahora Ocho Mochilita Oro Aquí Y Ya tengo Las mochilas de oro Acá tengo más slots Estoy buscando Bueno, primero bloques Acá está el huevo Tengo plantas De acá del bioma Tengo cositas Estoy buscando La mochila que tiene Esta es de oro Podría mejorar La de diamante también Tengo mucho diamante Acá encuentro mucho Tengo muchísimo diamante Estoy buscando La mochila que tiene El coso El auto pick up Ah, puedo usar Las cajas de shulker También para meter La basura Debería usar Las cajas ¿Dónde está la mochila Que estoy buscando? Esta es la que está vacía ¿No? Ah, esta no Esta es la de la caja El shulker Bien Nueve botones ¿Para qué quiero tantos botones? Acá está Es de oro Que sí Podría ser Esto es diamante ¿Qué cosas? Por ejemplo Tengo pistón pegajoso Acá y tengo en otra Tengo, no sé Paros acá Y en otra Cosas que están repetidas Esto es Las alas de Wilden También Pantalones Pechera Este es el pico De fortuna 3 Acá tengo otro de fortuna 3 Que quería pegar con este Pero como tiene el Famine Odium Que es el que hace Que coma No lo cambié No cambia mucho Entre el pico este Y este El de diamante Y el de coso No hay mucha diferencia A ver Entonces Pará ¿Dónde está la mochila? Si la había encontrado ¿Dónde está? Es esta entonces Ah, ya saqué El coso Del pico Ahí está Listo Que picope las cosas Mira la cantidad de oro Que hay Las cabezas No llevo Antorchas Necesito carbón Tengo la cabeza De dragón acá Eh Bueno Hay cositas que sí Y hay cositas que no Te da poros De daño Y armadura Cuando haces un crítico No hay mucho Crasteo con la cabeza Creo que el más Importante es este El de los libros No está mi coso Mi Carboncito Obsidiana Obsidiana Giant Obsidian Me quedé sin carbón Esta no Esta no Tiene un montón de bloques Violetas Voy a buscar así Mejor Labro Es que me resulta más fácil Abrirla Ahí está la mesa de crafteo Me quedé sin carbón Me quedé sin carbón Si tenía como 400 de carbón Tengo que salir de acá Porque no tengo más carbón Me quedé sin carbón Ah literalmente Me traje como 300 O 400 de carbón Para este mundo Opa ¿Qué es esto? Diminuye de gran forma La duración de debuff Negativos Incrementa el daño causado Por el portador El daño Ranura manos Daño ataque Más 4 Definición 3 Fortuna Uah Está buena Ah Los bloques Estas pelusas Que tiene en el costado Es más rara Está bueno Porque pasas para el lado Y hace ruido Yo iba allá Tapado Tapado Eh Fortuna Este está bueno Cosas comunes Es que ya es basura Todo drop común si traje rojo esto no Oh, había otro atrás Estaba viendo el mapa, estaba pensando en la vida Y estaba pensando en que Si aparece uno de los flaquitos esos de ahí No sé si apasan por acá Estaba pensando en muchas cosas al mismo tiempo Y casi me lo llevo puesto el bicho Escucho bichos y no sé si son de los flaquitos Están arriba Me pegaron a través del flaquitos Ah, qué mentira Me pegaron a través del techo No, voy a salir de acá Me voy de nuevo para Mi mundo ¿Esta sería la entrada legal del coso? Ah, hay otra ahí Esta me gusta más Eh, esta tiene mejor loot Esta tiene loot normal Ya vimos, casco de hierro Trinque normales Este tiene mejor loot La celestita Acá aparecen tantos bichos Que es difícil de cruzarla Ah, hay vacío Paso flotando Oh, qué bonito Chao, me lo llevo Nada que ver el end Con el end básico Ayer nos cuantos ¿Vieron? No sabía que habían acá cosas Oh, esa ¿Eso es un pueblo? Más mi sur Hay una estructura Hacia el este No, oeste La tengo allá Oh, está Eso me sirve Porque justo me quería ir Y entonces como tengo eso ahí Me puedo ir tranquilamente Ah, esta es la entrada A la zona de acá abajo Y el question ese ¿Qué marca entonces? ¿Por qué está acá? ¿Qué hacen? Gatitas Ah, estoy sangrando ¿Por qué marca un pueblo? Esta la podía sacar Creo que una vez que la marcás No la puede sacar Nada, pensé que iba a haber gente O endermans Amigables Para hablarles Y tradiar Es muy raro Es muy raro Que esté esa piedra sola Endermite Endermans Endermites No veo nada Este de acá El violeta no me gusta Porque tiene los bichos grandes Esos que pegan mucho Este tiene Los bichitos chiquitos No pegan tanto Pero te gastan más O sea El de los bichos grandes Te pueden matar De un golpe Pero este tira Como 5 o 6 bichitos chiquitos Que te pueden gastar La durabilidad De la armadura Entre todos Te van como Picando 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 Y te pueden matar También Este te gastan Más armadura Este te One shotea Hay unas zonas verde Ah, ese lo haces ¿No? Sí, ese lo haces ¿Será que al lado De cada torre De estas Hay uno de estos Cosos? Pero no falta Carbón Arriba no hay nada Son habitaciones Así cerradas No sé No sé si están hechas Para que te hagas Una casita Tipo una base O si es parte De De una ciudad perdida Esa es una planta Y arriba Y arriba A ver si puedo flotar Todos flotan No No te caigas No te caigas Bloques luminosos Y arriba Nada Ah, es una torre Nomás Y abajo Donde están Los bichitos Estos que te Muerden Y si no me equivoco Había un portal De salida También acá Sí, hay un portal El problema es que Hay que activarlo Estos son los que son Pesados Te pueden gastar Toda la durabilidad Y la rodura Y el drop Que es bueno También Muy bueno Tuk, tuk, tuk What? ¿Qué junté? Escuché como que juntó algo Aumento de maná Reckles ¿Qué es Reckles? Ah, incrementa el daño A Meles Y baja el 60% De maná Para adentro Qué bonito Cuando se rompe el audio Así Acá está el portal Acá está el portal Sí Sí, 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 sí Podría romper todo Y hacer una base acá Estoy alejado del centro En 2500 bloques Ah, es que tampoco Voy a hacer una base acá Voy a poner lo que hay que poner Listo A ver ¿Tengo ojo? Tengo tres Acá tenía más Cinco Cinco Ten, ten, ten Ten, ten Ten Voy a revisar todas las mochilas Porque van cayendo O sea, mientras yo voy mirando Me parecen Acá tengo once Ya está Ten, ten, ten Para casita Tengo que entrar acá A este mundo Comprar una Waston Y ponerla en la entrada Más de mi sur Conocimiento mágico Papel Más conocimiento mágico Más papel Para mochila Todo Eh Voy a ordenar un poco acá Y después me voy al nether A buscar un poco de A ver si consigo netherita ¿Y este? A ver Cinco cabezas No tengo cinco cabezas Este lo voy a dejar parado Pero ahora quiero conseguir netherita Quería hacer magia Y cosas Aunque podría estar un rato acá Con este Voy a ordenar un poco el cofre Voy a guardar toda la basura En los cofres Y Me pongo un rato con ese mod Verlas Esto 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 Primero ordeno acá Y después meto el cofre No Ahí Tengo todo esto Ah y voy a sacar logros Por estar haciendo eso Bueno conseguí cosas de resto No está bueno eso Por si quiero hacer cosas automáticas Maquinaria y cosas así Muchos papeles Muchas cositas Tengo que acordarme Bueno Los bloques de oro No hace falta tanto Tengo que acordarme De llevarme los TP Para volver del Del nether ¿Qué es esto? A ver Los bloques luminosos Al tema de las historias también Ahora voy a ver cuántos diamantes tengo Ahora cuando termine de ver esto De guardar las cositas A ver Esta vacío Muchas perlas 27 tengo Mira Con el ojo Muchos libros Tengo que revisar también Ese es el tema De los libros A ver que hay El tema De los encantamientos Avanzados Estoy sacando logros Porque se ve que Cuando toca el coso Los mete directamente No toca nunca Mis inventarios Y no me dan los logros Estoy sacando los logros Ahora porque estoy Tocándolos Consigue un huevo de dragón Recoge aliento de dragón Estranjard Estranjard Consiguiendo logros Consiguiendo logros Son las misiones lentes Umbrella Trilog Y linterna Asidiana Ah Uy Las elitras Las guardé No Si no hubiesen tocado El coso El inventario Tengo que ver Si las puedo poner Es que no creo Es que no creo que las use Mochila limpia Vamos a usar otra Esto Lo tengo que guardar Para volver Del coso Y el oro También lo tengo que guardar Puedo poner esto Para volver rápido El TP rápido Otra misión completa Bien Recompensas Se van a ir completando Solas Porque Ya estuve ahí Adentro del coso Y recién ahora Empiezan a tocar Alimentario Las cosas Madera Es en serio Igual es aleatorio eso Capaz que si le abría El coso Me tocaba otra cosa Si le abría El lento Es que me parece raro Que me toque ahora El El montón de madera Me hacía falta Un montón de madera Siempre ahí adentro Del lento Para hacer un barco Esto aquí Una piedra Bueno Este polvo Es distinto Es una especie Multihherramienta Pal etérea H de batalla etérea Y pico etéreo Astral breaker Mina de 3x3x1 Polvo etérea Polvo etéreo Y este Ah se consigue Nomás Así Ok Y este se hace Con Etérea I got Puedo hacer Esa herramienta De etérea Tengo 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 Me falta Polvo etéreo Hola enano 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 Que pase enano 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 500 polvo de hueso Y así Drop the mobs Muchas cosas de diamante En el end Lo malo es que te cuesta La dificultad Si hace de la forma Normal digamos Matando al dragón Estás Busteando La dificultad del juego Estás poniendo La dificultad La ultimate Ahora si saltas Todo y te vas Para afuera Bueno Conseguís todo Sin La dificultad Las shulker Las podría llevar También En vez de tener 20 mochilas Puedo tener 4 shulker El pico gigante Lo puedo llevar También Para romper Closques Podría tener Varios picos de gigante Para minar Adentro del coso Adentro del Esto lo voy a llevar Ahí Del Nether Tengo 13 altas Del duos Ya fue Y me hago Las cosas Ah para Voy a poner el disco Mientras A ver que es Explotaba Procede a explotar Copyright Que no te extrañe Que salte del copyright Chau No te extrañe No te extrañe ¡Suscríbete al canal! He regozado a la música el zombie, la del Diano. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver que más tengo Ya tengo esto, mirá Estas botas, mirá Vamos a hacer así Ah, me hace falta un nivel, claro Estas botas Son botas de hierro Para adocrinar Al unicornio Estas son para darle cosas, para que aprendas Te portas mal, me pongo las botas y te pateo unicornio Sí, 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 sí Portaste bien Las voy a meter acá Estas son para Enseñarle Quien es el amo Te voy a dar un poco más de espacio ¡Oh! ¡Oh! ¡Listo! ¡Ahá te vas, unicornio! Bueno, ya fue Lo dejo suelto, que se muera Oh, music disc Vamos a poner música ahora Ah, ahí está Bueno, para, para Este, este sí Este es el que supuestamente Se va cargando con armas ¿Qué tenía acá? ¿Qué tenía acá? Me falta algo Metí en la mochila algo que tenía acá Metí en la terminal algo que tenía No sé qué fue lo último que metí No hay forma de encontrarlo No, ya está Había algo que tenía acá Que cuando puse las botas Lo cambié de lugar Y no sé qué es Este es el pico de eficiencia Este es el de fortuna Y tengo este de fortuna y eficiencia A este le falta looting nomás Digo, mending Tengo el pico Tengo la pala Tengo la espada ¿Qué tenía? Y tengo el lacha Tengo todas las herramientas ¿Qué tenía? Este no me lo puedo equipar así A ver No Dice que no hay espacio Requerido de talismán Emblema Medalla ¿Este es un talismán? Amuleto Reliquias a romper Reliquias a romper Reliquias a romper Tengo que meterme a algo Que me dé un slot de talismán Si yo busco acá talismán Se requiere espacio talismán Ah, ya sé lo que es Son los cinturones Es este cinturón Es este cinturón Lo malo del cinturón este Acá tengo un slot de talismán Es que este come mucha Velocidad de movimiento A mí me tengo que sacar otro cinturón No, deja Ya fue El ítem me parece bastante bueno Ah, pará ¿Me das tres slots de cinturón de cuero? No, pará Dame un cinturón entonces Quiero ver Está muy roto A ver Me saco este un segundo Pongo este Me muerran espacios de talismán Me quepo el talismán Y mis slots de gozo ¿What? ¿Me cambiaron la estadística? ¿Qué onda? Decía cinturón más uno Más tres No sé qué Nada Me remitieron Ah, deja Prefiero flotar No sé qué pasó Que se cambió el coso Decía Ve ahí Dice No me doy ninguna de esas No me doy slot de cinturón Qué mentira Ahí, mira Sé libre Unicornio Sé libre Tengo las botas ahí Para patearte ¿Esta es una famosa Ray de nivel Más alto? El arco Guardé Guardé mi arco ¿Cuál es mi arco? Estaba roto a la mitad ¿Ese era este? Sí Sí, es este Tiene caída de pluma El arco Jeje Caída de pluma ¿Tengo flechas? Para ahí Tengo arrows No No Está como flechas Bien Estas son las invasiones Las famosas invasiones Que aparecen cuando cambia la dificultad Creo Tiene caída de los campos No Hay gente acá abajo también Ah, este es el líder Ah, sí Y ese azul Está repotenciado Olvídate A ver si matan entre ellos A ver Orbe Basta No le saco nada Mirá Este tiene como 2k de vida El bicho ese 1.400 Y se va curando Nah Qué mentira Está muy roto Voy a matar a los cosos Los guardias del bicho Así que estas son las dichosas invasiones No muertos Es que es azul Debe ser de 5 estrellas Menos mal que está el pozo ahí Cuidado unicornio Cuidado unicornio Cuidado 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 unicornio Cuidado Cuidado unicornio No sé si Si pa' más esa cosa Cuidado unicornio Cuidado unicornio Cuidado 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 unicornio Cuidado Corre Cuidado 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 unicornio Cuidado unicornio Ahí está Perfecto Ay El traqueo de las bolas Esa Es infinito A ver si me sigue hasta acá Ahí viene Mirá Ahí está por ahí Mirá Choco con la pared Choco con la pared Choco con eso De bronca voy a poner música Si Ajá Ponme un rato eso ahí Luego así Cuidado 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 Ese es por el completo ¡Pim, pim, pim, pim! El zafiro no sé si ya me es rentable o no Termino de ordenar esto y me voy para el nether a buscar cosas ¡Netherita! Voy a buscar netherita mejor, para explorar un poco Primero voy a ver cuánto tengo de... ¿Cómo es? Es de diamantes y después voy a buscar netherita 32 pieles de serpiente están re locos No sé si hacer un par de cosas Voy a usar los tanques para guardar dentro de la mochila ¿Vos? ¿Y este? Hola ¿Qué es esta lanterna? Mantiene cubierta en las arenas De un lejano place, lugar, siempre Son una sword wizard... Ah, mirá Dice que llama a un... A un mago del más allá para ayudarme a pelear Ya le compro Esmeraldas Dame... Esto Compro dos, ya está Venga Hay un artefacto, se usa acá, ¿no? Venga Hay un artefacto, se usa acá, ¿no? ¡Ah! No es repete, tiene poca vida Te lo voy a deletear, vení a ver, ayúdame Lo está de acá abajo, ¿no? Tiene muy poca vida el hecho ¿Puedo invocar otro? No, solo uno Esta es la pluma de... Caída de pluma creo Está bien No sé, dice que te ayuda a pelear No sé cuánto te va a ayudar A veces es lo mismo que en cosas del ring Es contraproducente Por ahí te pegan por estar con el bicho ese A veces estabas con el bicho Y te lleva los golpes que van hacia él O se lleva el agro Cuando no querés que se lo lleve Bueno Esa música ya empieza Chau Chau ¿Eh? ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Pólvora Tengo un montón de pólvora Y con esto Esa es la mesa de crafteo nomás Es así, ¿no? Bien Veamos No sé si hay mucha diferencia con cruzar corriendo y saltando Está bueno porque veo la durabilidad abajo Ah, si hay diferencia porque puedo escalar Voy a ingresar Vamos a regresar ¿Y le voy a quedar con el Anup? Tengo tiempo Está bien Si aterrizar puedo flotar nomás Está bueno, sí, sí, sí Bien Voy a llevar esto Voy a llevar Yo tenía un escudo con Mending y se rompió No puede ser ¿Qué pasa con mi escudo? Yo tenía un escudo con Mending Voy al Nether a minar el coso Entonces me hace falta TNT Puede ser que haya perdido toda la TNT Puedo craftearla igual Bueno, el pico es bueno Voy a pedir las Shulkers Caja de Shulker Caja de Shulker ¿Qué? Debo meter una mochila Nada ¿Qué me estás diciendo? Se está quedando en 4, 3 ¿Qué es eso? No entiendo Shulker Yo todas Si las pierdo, las pierdo Después busco más Son tan fáciles de hacer No entiendo ¿Qué tiene distinta estas dos cajas De estas cuatro? Caparazones Estos No me acuerdo ¿Se craftean normal? ¿O hace falta algo más? ¿Era sí? ¿Cómo era el crafteo de esta cosa? ¿Cómo que es Wave 5? 4 Shulkers Salud máximo 85 Armadurra más 5 ¿What? ¿Puedo hacer cosas de Waves? Tengo el Wave 5 Larg Shulker Gate Perl Por 20 Shulker Loot Rolls ¿O sea que puedo hacer oleadas del Shulker En la que puedo Sacar cositas? ¿Y dónde se usa esto? 60 Enderman Loot Rolls Nah No es bueno el loot De Endermans 60 O sea Va de 20 a 60 Que si quiero voy a buscar Alguno que sea bueno ¿No? Gas Tampoco dropea nada bueno Creeper Este puede ser bueno Velocidad más 15% Creo que la del Shulker es mejor Castillo final Gate Perl Hay cosas que se ven Super OP Y las puedo craftear ¿Qué es esto? Destrucción One Core Ah Son Estrella del Nether Tengo que matar Bichos No, no, no Eso va a hacer que sea Más difícil O sea que si yo sí Tengo que conseguir Una Estrella del Nether Magma Cube Bueno Puede ser Son fáciles de matar Nemeleon Lion No sé cuál es ese Zombies Son fáciles Faro Slime Ah Si apretas Control Te dice lo que te pueden dropear 120 Slime Loot Rolls Es un montón Y con coso Con No sé si te da una caja al final O si Vos podés lootear Aparte de eso Mientras vas matando Las oleadas Te lootean con La fortuna Que llevas en el pico En la espada Hacen falta Cofres Sabía que iba a pasar eso Sabía que iba a pasar eso Se fue A ver Ahí está Ahí está Ahí está Está lleno de basura Ahí está Con esto no tendría que llevar tantas mochilas O sea, yo con esto puedo almacenar acá adentro muchas cosas. O sea, la mochila tiene... Son tres cajas de estas cada mochila, más o menos. Bien. ¿Y el huevo cómo está? Igual. Redondo. Va, cuadrado. Entonces... Cohetes, mochilas... Me voy al Nether. Quería hacer eso del Legacy no sé qué cosa, pero... Me voy al Nether... Este Attack Magic... No. Enigmatic Legacy. Pero me voy al otro. Voy a buscar... Voy a buscar esta cosa. El... ¿Cómo se llama? Ah, me puedo golpear igual cayendo. El... El... Cosa. Medelita. No. 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 Eh, voy primero a juntar poco de... Madera. Como para tener Y después me voy Porque no tengo madera Tengo madera O sea, así como suena No tengo madera Así que voy a juntar un poco de madera Para tener y después me voy Tampoco tengo antorchas Ahora que lo pienso Basta, oso No sos rival para mi Así que un poquito de madera Me voy al nether Punto netherita Espero que los picos ayuden Igual tengo la experiencia Tengo mucha experiencia encima Y creo que está en auto reparar Es una modificación que es auto reparación para O sea, la mochila tiene el coso que toma experiencia del mending Toma experiencia de los tanques y auto repara las cosas con mending Entonces no me tengo que preocupar de que se gasten Voy más tranquilo ahí Minando Bueno, pasa con el hacha, por ejemplo Tiene mending y coso Y va reparando de La experiencia de la mochila ¿Es esta? Voy a juntar un poquito más Yo creo que con dos estags estoy bien Que son troncos ¿Cuánto tengo? 50 2 3 4 5 55 7 8 9 60 1 2 3 Y 4 Bueno, una más Ah, cierto que salen cosas Salen extras Voy a buscar un poco de carbón Pesado Voy a sacar 1 2 3 4 estags Y palos no 4 estags de carbón Son 8 4 por 4 16 estags de antorchas No sé si sacar también Un poco de piedra Por si quiero tracer hornos Eh... ¿Piedra? ¿Se llama? Es cobblestone Yo lo conozco como cobblestone Tengo dos nomás No tengo cobblestone Shed cobblestone Ah, no Es piedra, ¿no? No sé cómo se llama en español Piedra O roca ¿Cómo se llama? Ah, es roca, mira Voy a tirar Dos estags, por ejemplo Para hacer hornos Tengo carbón Tengo coso Y me voy al nether ¿Esta planta? ¿Esta planta qué onda? La planté y nunca Sí, nunca ¿Esos fueron mis pasos? What the fuck Está abajo Ah, la comida ¿Cómo voy? La comida Tengo mucha, ¿no? Para que la saco un poco Ah, no, no hacía falta sacarla Podría ordenarla acá Tuqui No, acá Tuqui, tuqui Ahí está 480 Tengo 500 casi de cada una No Tengo 260 De la otra Y aquí abajo Hasta la altura 15 Y en la altura 15 Conciigo No hace falta Que mine esto A esta altura Ya tengo Lo suficiente Que es con lo que Fui looteando ahí De las dungeon Tengo más que suficiente Néder Eh, para abajo Hasta 15 Hasta 13 13, más o menos Vamos 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 para otra dirección Creo que estamos En medio de una isla A ver la experiencia ¿Cómo va? Ah, tengo mucha Eh, 85 Sigo muy arriba Tengo que llegar a 13 Ah, Minecraft TNT Ah, sí Traje pico de diamante Claro No había minado Antes cosas Porque no tenía Pico de diamante 60 Vamos bien Ah, tiene unas botas Que tenían soul sand Soul speed A ver que voy a completar Esto un poco Vamos a poner un poco De bloques Por acá Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Y sigo por abajo A esta altura No tendría que ser Tan peligroso Tan peligroso A no ser que aparezca Algún bicho Agresivo Y Tenga el potenciador Naranja O azul Ah, soy inmune A la lava Pero Igual Es por un tiempo corto ¿Hola? Pon el bloque abajo Loco ¿Qué onda? Sé que es más fácil Que la grava Pero voy así Es lo mismo Es más bueno Que ves que esté abajo No hacía falta Que haga todo esto Podrías ir hasta abajo Y tirar el Cos El portal Una vez que esté abajo Tira un portal Y listo Y listo ¿Cómo rompes así con la mano? Parece hacker Son los hacks Tengo un trinket Un trinket de acá que me permite romper con la mano Este Las garras de estas Dice que el que los usa tiene las manos como si fuese herramienta de hierro Por romper pasto Bloques Madera Tierra Quince Catorce En teoría es desde la trece a la veinte que aparece Entonces no sé si pararme en la trece Entonces veo la trece Veo la catorce La quince Y la dieciséis Y voy mirando así Acá le habilito el F3G Y veo los chunks Entonces cuando completa un chunk O sea cuando tiene un chunk No sé cómo hacerlo Igual minó rapidísimo ¿Hace falta mirar con fortuna el bloque ese? Igual este tiene fortuna, ¿no? Ah, no, no Tiene fortuna Mmm Mmm No, me estoy caminando a ver si me saco El bloque Capaz que es más fácil en los Bastion Ves, acá hay un chunk Listo Y veo que la capa está trece Catorce, quince y dieciséis O sea, tengo Por cuatro de chance de encontrar Parece de la trece hasta la veinte Si no me equivoco Y en esta, si no está acá Tiene que estar más arriba Porque no encontré nada Van a hacer que por obra y magia Del señor de los mods La hayan movido de lugar No, acá hay uno, mira Estaba pensando que No, porque fortuna No sé qué Pero en realidad El único pico que tengo de diamantes Tiene fortuna Así que no No hay fallo Esto me hace falta de diamantes Para romperlo Ah, uff ¿Qué pasa? Bueno, yo te tradeo Sí, 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 sí Aguantame No, vení para acá Vení, vení Pará, pará Vení, para acá Vení, vení Toma Así me sacó toda esta basura De la mochila Para, para, para Vení, vení Aguantá No te vayas, bicho Toma Disfruta Ahí tenés bloques Sí, sí, sí Disfruta, disfruta Son todos tuyos Cuatro por sí Uh, sí, sí, sí Sí, sí, sí Eh, no No Eh, no No traje No traje comida No Este me parece absurdo Pero bueno Cuando tenés fortuna Creo que salen los cuatro siempre Este está bueno Mmm, está bien Pero no O sea, si venís sin nada Sí, ya sé que 21 De solo darle esto Y te puedes llevar la poción Cresión contra el fuego Cinco Tengo que darle el libro Si o sí No, solo me falta Solo me sirve uno Y me pide el bloque entero ¿Sale entero? No Podría salir uno extra, ¿no? Tengo tres ¿Cuánto me pedía? ¿Cuatro? Ah, me falta uno A ver, voy a montar golving Tengo que ver si salió acá Otro más No Entonces, en este chunk Yo encontré A ver si saco No 20 30 No sé Acá tengo más Mira Ah, está bastante rota Para la herramienta Entonces ¿Cuántas saqué? Uno nomás Tengo cinco Le voy a cambiar cuatro Por cosas Por cinco piezas Nice Y así saco uno más De hecho Yo encontré Así que vamos a otro chunk Y repito Estoy seguro Pero creo que pueden venir los gichos a matarme Bien, este por ejemplo No encontré No tengo nada para vos Bueno, sí tengo Sí Vamos a darle esto Es por vaciar la mochila No más Ordenamos Sacamos Eh ¿Sacé un fragmento más? Salen fragmentos también Vení, vení, vení No sé si salen de los bloques comunes O si sale del bloque entero Toma Creo que hay magma Creo que tengo esto acá Vamos a seguir mirando Este es donde bajé Este ya está completo No encontré nada Vamos para acá La paciencia Iba a traer el TNT Pero este es mucho más rápido Muchísimo más rápido Nada por acá Creo que saqué otra pieza Es que salen Pero no sé si salen De los gores O si salen De los bloques En general A ver No sé dónde salen Y ese oro es sin fortuna Porque sale oro De las paredes También Acá es para el nivel De gathering Aquí quiero un láser Si puedo hacer esto No No Lo voy a dejar así No voy a romper ahí Solo quiero sacarme una duda Y es que si ya sale de acá No sale nada Puede ser que salga En el techo Y no lo estoy viendo Puede ser que salga En el techo No lo estoy viendo Nada, manito ¿Dónde está mi amigo? A ver, amiguito Tengo cositas para vos Puedo comprar el edward También Para hacer pociones De resistencia No se bloquea nunca ¿Qué onda? Tengo un diamante Salió un diamante No sé de dónde Acabo de ver un diamante Y estas Ah, estas son las que te dan Looting La piedra de bolsillo Creo que tenía una Se gastó Dice Gatering 15 Tengo una chance De loot Cuando minas Lo que pasa es que Te necesito más El lot de Bolsillo Tengo que poner más cosas Que me den el lot de bolsillo Y llevar más piedras En los bolsillos Tengo más chance De loot Salió un stack De cosas De esmeralda De ese bicho Venga para acá Voy a hacer este Bueno Primero salieron fácil Ahora no está saliendo Es medio aleatorio O sea Hay chun que sí Chun que no A veces aparecen arriba A veces aparecen abajo No sale el lava Le rompes abajo Cosa que caiga Y no se esparza Puede ser que esté acá Pero yo no No pienso mirar eso O acá abajo de la lava No pienso tocar eso Tengo aquí Otra piedra Uy 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 No quiere No quiere aparecer No quiere aparecer Eh Salió extra de acá No El señor este Ahí se bloqueó Un stack tenía Nomás Listo Se puede morir Señor Chau No El señor estaba muerto Es para que dé lugar A las nuevas generaciones Si sigue ahí Va a estar molestando Así que Que aparezca otro Eh No sé qué hacer Con esto ¿Qué es esto? Tierra ¿Por qué tengo tierra? Ah Vamos a hacer una cosa ¿Esta mochila de qué es? Es de oro Mmm Ah Sería la mejora de Upgrade Tier 2 Tiene que haberla metido En esta mochila Bueno Cuando se llene Cambia de mochila Claro Que se está stackeando Y son Stacks no muy grandes Son stacks comunes A eso A eso me refería Saco esto de acá Mochila Lo pongo acá Tiro Y acá Y acá se stackea más Mucho más cómodo Mucho más cómodo Qué falso Una sola Venga para acá ¿Me dio extra o no? Una sola Venga para acá No Qué boludo Maté al bicho Jajajaja Que con el bicho Podía duplicarla Ya no es Jajajaja Y es que por el bicho Ya fui por el bicho Que boludo No me di cuenta Lo vi inútil Y lo maté No más Esto es lo mismo Si llevo la grilla O no llevo la grilla La llevo no más Para ser un poco más Ordenado A ver si no te pueden Romper a lo tonto Y haces cuadrados Que no tienen forma Hablo de la grilla De los chunks Ahora tengo un poquito Más de orden En Cómo voy rompiendo Voy a caminar Tampoco que más tarde En el toque de dungeons O capaz que avance con algún mod No sé De magia o algo Después veo A ver qué hago Depende de lo que pinta Ya exploré en el end Explore Ahora estoy acá Un poquito en el nether Minando Creo que voy a tratar De mejorar las herramientas Que como Es muy tardado Y está mucho tiempo En la base No me dan muchas ganas Hacerlo ¿Qué era tenue? ¿Qué era tenue? ¿Qué era tenue? Me gusta más explorar ¿Qué era sombría? ¿Y qué hago con esto? Ya, saqué otro 30% Más 12% Este sí Me lo equipo Es mejor Que el que tengo puesto Dame Una piedra más linda Esta es un bioma Cañón de piedra luminosa Es un bioma Rocas sombrías Ok Con esto crafteo Y con esto Una piedra suavizada Es piedra Es piedra Es piedra para craftear Y el otro Es una piedra para Iluminar Pero lo mismo Puedo hacer lo mismo Crafteo Como piedra Está bueno el ruido Ay, tira partículas Mira Es una piedra A ver Me voy a meter acá No sé cómo funciona esto No sé si primero Genera los ores Y después el bioma O genera el bioma Y después mete los ores No sé cuál es el orden De generación de mundo Porque tiene un orden Tienes que meter Todo al mismo tiempo Sino que va haciendo por orden Aunque Aunque A ver Debería de generar primero Primero el No Lo que pasa es que Igual no sigue las mismas reglas Que el Minecraft común Pero debería crear primero El coso El bioma Y después el ores No sé si, yo creo que no hay ¿Qué es ello? No hay No hay El brick No hay 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 A ver, lo mejor es que mientras voy minando voy ganando también coso, experiencia, y va dándome extras. Bueno, ahora no sale ninguna, pero a tanto sale una extra. Tengo 8, 9, 10. Creo que las Sulkers las traje al pedo, porque rinde más el costo de almacenar así que las Sulkers. A minar, a minar. Opa, ahí hay otro, mira. Viste que puede aparecer abajo de la tierra esa. Por ahí lo más molesto o lo más feo de minar en coso es que es bastante monótono. Es todo rojo. No encuentras cuevas, no encuentras nada. Ahora voy a sacar toda la que encontré, toda la grava que está por ahí. Capaz que encuentro abajo. Uno solo. Dos. Nice. Una extra salió. Ahora vamos a sacar la grava. Tiene eficiencia 5 más Mending creo. A ver. Sí. Una extensión. Ok Uh, va, este también Nada, bueno, podía ser que saliera Era consciente pero no tenía ganas de sacarla No sabía que iba a ser tan fácil Nada Y acá abajo que tengo, a ver Nada No Nada Eh, pero sacó cosas extras creo, sí Polvora, sacó Sacó una banda A minar otros chunks Y también pueden aparecer bichos Por eso también iba iluminando Pero no sé Una mataca, ¿no? Que en realidad me da más miedo los chanchitos Los salvajes Los cuadrúpedos, no sé cómo llamarlos Los chanchos No sé cómo se llaman No sé cómo se ven Los chanchos Las chanchas Estén Tejada Están Están A ver, yo quería sacar 20, pero es que cada uno, cada cuatro, cada cuatro es un bloque, y con un lingote, mejor una pieza de armadura, pero yo tengo misiones que me piden esto. Pedrite a ingot, y se hace con un bloque, más plumas, o se hace con esto, mejorar la armadura, o sea, lo que me piden es mejorar la armadura, el tema es que es un bloque más que el base. Y me piden todo, me piden, acá son 3, por 2, porque tengo que hacer la base, y después voy a evolucionarlo, son 3 por 2, acá son 4 por 2, son 8 más 6, son 14. Por cada set, son 14 por 2, 4, 6, 8, 32, son 72 que necesito, 72 bloques. Y tengo 3 recién. Es mucho lo que necesito. Si lo que pasa es lootear bastions, que creo que es un poco más rápido quizás. Ahora no sé si es más rápido, pero otra forma es looteando bastions. Igual encontré un par de esos bloques de mejora en el end. Creo que en el end encontré un par. Creo que en el end encontré un par. Del de araña, acá hay uno, mira. Nooo. Igual no se quema. ¿Saqué extra o no? No, saqué solo uno. El problema es que necesito mucho 72 4, 8, 8 32, si, 72 Me hace falta 72 por 4 Son 7 por 4 72, 2 por 4, 8 Y 7 por 4, 24, 24 248 lingotes de estos El total Tengo 12 Tranqui Y maté al bicho que me lo podía tradear Así que voy a dejarlo Si encuentro otro, le tradeo Una armada de esqueletos Ahí se quedan 248 En el supuesto de que no encuentre ninguno por ahí De los cosos Lo que pasa es que en el LEN encontré Apaguen las dungeons de araña y encuentro también Excepto que a la mayor dificultad cae más loot No sé si se aplican las cosas, las mazmorras Creo que solo a los bichos Vamos a poner una antorcha por cosas, ¿no? Por chunks, como estábamos haciendo hace rato Entonces esas son las cuentas Necesito Doscientos Ya me olvidé Doscientos cuarenta y ocho dije Si, doscientos cuarenta y ocho Son setenta y dos por cuatro Doscientos cuarenta y ocho Casi nada Lamentablemente las menas que encuentro Tienen uno A veces tienen dos Y bueno, duplica Pero Es muy poco Probable, parece Son todas de una Las que encuentro A mí no gustaron A ver la experiencia ¿Qué onda? Ya me vacía un tanque Ah, tengo sesenta y cinco niveles Con eso reparo un montón el coso Mapita Ahí están los chunks que voy volando Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce No, pará Tenemos un cuatro por cuatro acá Son dieciséis, 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 dieciocho Es nueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés chunks En veintidós chunks En veintidós chunks saqué Esto Y un par salieron duplicados A la altura trece Veo la trece Catorce Quince Y dieciséis Si no puedo hacer a la quince Veo la quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Dieciocho Que es la altura media Otra cosa que puedo hacer Es poner una X en el chunk que encontré Igual ya está Porque ya No los marqué Entonces tengo trece Catorce, quince Dieciséis Me paro en la Diecisiete Y estoy viendo Diecisiete Dieciocho, diecinueve Y veinte Y mino igual En la diecisiete Osea subo dos capas Y tendría que haber marcado en cada chunk Donde fue que encontré Para no minarlo de nuevo Pero a ver Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Si voy a hacer uno más Voy a hacer un diez por diez Subo otra capa Y hago un diez por diez arriba Que usar TNT es por eso Osea usar TNT y abrir todo de golpe Osea usar TNT y abrir todo de golpe Entonces con esta son diez Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve y diez Le damos tres para allá No hay nada Voy a meter una antorcha nomás Para meter Hay gente mala por ahí Ah, acá paré porque había mucha lava Vean tres tres para allá No, 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 se calienta mucho. Ah, la esponja, la esponja. ¿La esponja lava limpia la lava? Todas esas trinques de esponja que había visto antes que decía que eran inútiles, capaz que ahora sirven. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy viendo a los bichos y pienso Yo tengo la altura y la velocidad para escapar rápido Así que no tengo que preocuparme tanto Ah, mira, es pacífico No, no es pacífico Fuera No, pobre otro Otro Antorchina por acá, antorchina por acá Bueno, me voy a encontrar con el pozo cuando está arriba Entonces yo dije 13 14, 15 16 es la que veo O sea, de las 13 a las 16 veo Y después me paro encima de esta Entonces la voy a tener en el piso Va a ser 17 18 es 9 Y 20 Y veo todas las capas de generación ¿What? No sé por qué no la marca el mapa Ahí la marco Entonces va a ser un 10 por 10 Más techo Más doble altura Más... O sea, todo Entonces voy a estar viendo 100 chunks A ver cuánto saco O sea, todo Osito, ¿no? Nada Entonces tenemos 10 2, 3, 4, 5 Tenemos un cuadrante De lo que queremos hacer Ah, ahí está la armada de esqueletos La famosa armada de esqueletos Esa es la escalera Chavo escalera Cuando quiera salir agarro y hago una habitación Y meto Compro un pilón y me voy con el pilón Nada Nada Noting here Ya tenemos 5x5 No sé si tirar 5 por acá O tirar acá Hay que hacer todo ¿Cuánto llegó? ¿Dos horas? Bueno, lo dejo acá Hice un 5x5 Podría intentar matar a esa gente No tengo flechas Saqué algo más 4 saqué, mira Nice Tengo rata cocinada Puerta de la peste Posibilidad de aplicar efectos negativos Estos son 4 stack, ¿no? Y estos son 3, 6, 12 de oro Y con 12 hago un bloque y medio Casi Bien Lo voy a descargar Yo gané de matar a esa gente Que estaba por ahí Pero son arqueros Y no tengo arco Tampoco tengo escudo ¿Por qué no sale? Muerto Listo O la dejo acá nomás Después sigo Después a ver si salgo de acá O qué voy a hacer A ver que me dropeo el elite Dificultad progresiva Buah, ¿qué quiero esto yo? No me da nada Oh, su moneda en la armada de no muertos Eso sí me interesa Bueno, me fui Buah, su moneda en la armada de no muertos